No se pierdan cómo retomar la rutina después de la cuarentena. Muy buenos días mi gente del espectador. Cristina Mejía, Waska School de Fight Training Academy, les traemos una rutinita sencilla en la cual la podemos hacer desde la comunidad de sus hogares. Una rutina que la podemos, todos tenemos herramientas en la casa en la cual podemos hacer esta rutinita. También la vamos a combinar con un poquito de peso. Peso que ustedes pueden encontrar en sus hogares, en la casa. El primer ejercicio que les traemos para hoy son las sentadillas. Sentadillas tenemos que tomar en cuenta que al hacer una sentadilla tenemos que romper el paralelo. O sea, bajar acá al fondo y cuando subimos metemos cadera hacia delante. Hacemos uno, eso es, dos, tres. Eso es, ustedes se fijan, ella está bajando hasta abajo rompiendo el paralelo. El paralelo no es más que bajar esta parte más para abajo que la parte inferior y abajo de la pierna. Entonces, seguimos haciendo la sentadilla. Siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Esa, esa sentadilla la podemos hacer un poquito más fuerte, ya para un modo más avanzado. Que es, bajamos la sentadilla y tiramos una patada hacia lo lateral. Bajamos y una patada hacia los laterales. Bajamos una sentadilla, una patada hacia los laterales. Hacemos uno, patada, eso es, dos. Eso es, siempre tomando en cuenta que con ese movimiento, con esa sentadilla, tenemos que romper el paralelo. Bajar hasta el fondo. Bajar. Eso es, siete. De estos dos ejercicios, del squat y del squat con la patada, podemos hacer repeticiones, ya sea de tres bloques, de doce. Tres bloques de doce. Otro de los ejercicios que tenemos son el longer. Que bajando la rodilla hacia atrás, también se puede hacer hacia delante. Oye, también lo haremos hacia atrás, tirando la pierna lo más atrás que podamos. Y volvemos otra vez a la posición anterior. Bajamos uno. Eso es. Bajamos la rodilla al piso. Siempre pegamos la rodilla al piso. Cuatro. Cinco. Eso es. Siempre alternando la pierna. Una pierna, alternando la otra pierna. Y bajamos. Siempre rompemos paralelo. Siempre rompemos la postura de la pierna. Ese mismo movimiento del longer podemos hacer o ponerlo un poquito más difícil que agregándole la patada frontal o rodilla. Ya sea de su preferencia. Bajo mi longer, subo mi rodilla. Como lo va a hacer la Cristina. Subimos. Uno. Eso es con patada frontal. Lo hacemos otra vez con patada frontal. Y ahora lo hacemos con rodilla. Uno. Eso. Ahora con patada frontal. Dos. Longer, patada frontal. Eso es. Longer. Eso es. Puede ser rodilla, puede ser patada frontal. Cual sea de su gusto o de su grado. Todas le van a trabajar. Todas van a trabajar la parte de la cadera, el abdomen. Lo van a trabajar súper bien. Ahora, una herramienta que tenemos fácil siempre en la casa. Si no tenemos esta herramienta que es un kerber para hacer los movimientos de kerber swing. Tenemos esto. Que todos tenemos uno en casa. Si no tenemos un galón en la casa, tenemos una mochita. Lo sé si vamos a trabajar es el kerber swing con el galón. Bajamos. Uno. Eso es. Movimiento. Bajamos siempre. Bajamos. Y subimos. El galón. Fuera. Eso. El movimiento. Van a trabajar las panturrillas. La parte de las piernas. Van a trabajar los bices. Van a trabajar los tríceps. Cadera. Muy bien. De todos esos ejercicios podemos hacerse el bloque de doce. Tres repeticiones de doce. Si quieren hacerlo un poquito más intenso. Pueden hacer cinco bloques de doce. El último ejercicio que tenemos para hoy, mi gente. Es el press. Con el mismo galón. Con el mismo utensilio. Hacemos el press. Que no hay más que. Bajamos un poquito. Presionamos un poquito la pierna. Un poquito. Y subimos. Presionamos un poquito la pierna. Y subimos. Movimiento. Siempre. Con la herramienta que tenemos en la casa. Hacemos uno. Eso es. Dos. Un movimiento explosivo. Un movimiento explosivo. Cuatro. Cinco. Un ejercicio que le va a trabajar súper los tríceps. Los bices. Espalda. Pantorrilla. Un ejercicio súper completo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estos ejercicios. Los pueden hacer desde la comunidad de su casa. Cristina Mejía. O Oscar Cruz. Desde Fight Training Academy. No se pierdan. Para la próxima. Eh. Gracias, chicos. Y ya yo tengo mi galón de agua en la llave. Para llenarlo tan pronto termine. Gracias. Gracias. Gracias.